qué tal mi gente saludos carlos por acá el solo que acabo de grabar lo hice con mi fender telecustom edición especial hecha en indonesia y todo lo que se está escuchando lo hice a través de esta belleza mi helix line 6 el sonido pasa directamente por cable usb al lacto espero que les guste si tienen algún comentario alguna sugerencia bien recibida será ah